Y la Galería de Arte Nacional presentó la exposición Fruto Vivas inédito para homenajear al arquitecto más destacado de Venezuela a sus 91 años de edad. La exposición recopiló las obras de Fruto Vivas en su faceta menos conocida, donde sobresale como dibujante que plasmó en óleo, pastel y tinta china el amor que siente por su familia. La experiencia mía del retrato es muy hermosa porque me permitió acercarme más a la realidad del personaje. Y muchos retratos que usted ve aquí y cuando ve a la gente real aquí, lo que yo pinté, que deben estar presentes alguna vez, es para que se den cuenta la importancia que tiene para mí. El arquitecto de importantes creaciones como la flor de Venezuela y la de los cuatro elementos en el cuartel de la montaña, habló de una relevante visita que realizó a Corea del Sur, donde compartió gratas experiencias. Todo fue para mí una experiencia muy hermosa. Y la otra cosa es en la lucha antiimperialista de los coreanos por la reunificación de Corea. No hay dos Coreas, hay una sola Corea. El sur de Corea y el norte de Corea. O sea que es una sola Corea. Y esa condición es la que ha llevado a mucha gente a luchar. La exposición dedicada al insigne venezolano, que además ha dado grandes aportes al país en la arquitectura urbanística, estará abierta de martes a domingo en la Galería de Arte Nacional. Meisberg, Patricia Bolívar, La Noticia.